¿Sabías que los hidrolos metálicos se forman a partir de la familia 1A y 2A de la tabla periódica principalmente? Esto sin excluir las otras familias de la tabla periódica. Pues bien, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la formación de hidrolos no metálicos, acerca de la forma como se nombran y acerca de la fórmula desarrollada de estos compuestos. Hola, te saluda Winston Mera y bienvenidos a mi canal Biologando Ando, el canal donde la biología se vive. Vamos a ver el video que está bien interesante. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los hidrolos metálicos. Vamos a hablar de su formación, de su nombre y de su fórmula desarrollada. Su formación consiste en la siguiente fórmula. Vamos a tener un metal que se va a representar con la letra M y vamos a tener un átomo de hidrógeno. Las valencias para el metal van a ser positivas y para el hidrógeno van a ser negativas. Aquí prácticamente lo que se va a hacer es cambiar de valencia cruzada de esta manera y vamos a tener como resultado el metal, el hidrógeno y la valencia que va a ir simbolizada con esta X, que en este caso va a ser la valencia del metal. El hidrógeno va a trabajar con 1 menos debido a que ese es su número de valencia, por lo tanto el metal por lo general no llevará ningún subíndice. Recordemos que el estado de estos resultados va a ser simbolizado con la letra S que significa sólido. De acuerdo a la formación, tenemos que tener en cuenta que las familias o en la tabla periódica con las que va a trabajar esta fórmula van a ser con la familia 1A, 2A y 3A, los cuales pertenecen a los elementos metálicos. Para efectos de este video vamos a trabajar con los siguientes ejemplos. Tenemos tres, vamos a trabajar con el litio que pertenece a la primera familia, el calcio que pertenece a la segunda familia y el aluminio que está en la tercera familia. Vamos a hacer la combinación, la utilización de esta fórmula y vamos a ver cómo queda y luego lo vamos a nombrar. Recordemos que el litio trabaja con valencia 1 más, por estar en la primera familia el hidrógeno va a trabajar con 1 menos. Si hacemos el cruce de valencias nos va a quedar litio y el hidrógeno. Se sobreentiende que tienen un subíndice por lo tanto no se escribe y la forma como se va a llamar va a ser de la siguiente manera. Se le va a dar la terminación en uro y se les va a empezar a nombrar del segundo hacia atrás. Sería hidruro de el nombre del elemento del metal litio. De esa manera quedaría nombrado. Si vamos con el calcio, el calcio es de la familia 2A, va a ser 2 más. El hidrógeno sigue con 1 menos, hacemos el intercambio, nos va a quedar CH2. ¿Por qué? Porque cambió de valencia y se va a llamar hidruro de calcio. Con el tercer ejemplo vamos a ver lo que es el aluminio. Si bien saben el aluminio trabaja con valencia 3 más y el hidrógeno 1 menos. Intercambiamos, nos va a quedar de la siguiente manera. Aluminio e hidrógeno. Si cambiamos el subíndice, esto quedaría aluminio 3. Perdón, aluminio, hidrógeno 3. El aluminio se sobreentiende que queda con 1 menos, con 1. Y se va a llamar hidruro de aluminio. Bueno, para desarrollar su fórmula, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a contar el número de elementos que está en el producto final de la unión de un metal más un átomo de hidrógeno. En este caso, cabe resaltar algo muy importante. ¿Se recuerdan que al inicio del video dije que era importante colocar el estado del compuesto final? Pues bien, si se dan cuenta, no lo he puesto aquí. Hay que colocarlo siempre para saber qué estado tiene el compuesto. En este caso, la S representa estado sólido. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a realizar el dibujo o a representar el enlace de este compuesto. Vamos a decir, contamos, tenemos un litio y tenemos un hidrógeno. En este caso, la valencia para el litio va a ser 1 más y para el hidrógeno 1 menos. Que quiere decir que estos dos tienen que estar unidos por un enlace. Este con el litio y un enlace del litio para el hidrógeno. Lo mismo va a pasar para el siguiente compuesto. Tenemos un calcio y tenemos dos hidrógenos. Los hidrógenos trabajan con 1 menos y el calcio 2 más. Lo que hacemos es unir. El hidrógeno necesita un enlace, este hidrógeno necesita otro enlace y el calcio tiene dos enlaces. Lo mismo va a pasar con el aluminio. El aluminio tiene, hay un solo aluminio. Ok, tenemos tres hidrógenos. Uno, dos, tres. Dibujamos los números de valencia. Uno menos, uno menos, uno menos. Y tenemos tres más. ¿Qué quiere decir? Que este aluminio necesita tres enlaces y los hidrógenos cada uno necesita un enlace. Dibujamos los enlaces del aluminio. En efecto, hay tres enlaces para el aluminio. Ahora necesitamos verificar que haya un enlace para cada hidrógeno. En efecto, ocurre esto. Bueno, para el caso del hierro, que tiene dos valencias, en este caso tiene dos más y tres más, se va a hacer lo siguiente. Se hace el intercambio de valencias y nos va a quedar hierro hidrógeno dos y acá vamos a tener hierro hidrógeno tres. Se intercambiaron al subíndice de cada elemento. ¿Cómo se nombran? En este caso vamos a utilizar la nomenclatura stock y se va a mantener el nombre de hidruro hidruro de en este caso el elemento hierro y lo que vamos a hacer es colocar entre paréntesis la valencia con la cual está el hierro originalmente o sea, más dos se colocaría en números romanos el dos lo mismo va a ser para el ejemplo con valencia tres más sería hidruro la fórmula la forma final de nombrarlo de hierro y con los números romanos vamos a identificar que valencia tiene ese compuesto sería tres de esa manera funciona la forma de nombrarlos bueno, ¿qué va a pasar con el caso del hierro? lo mismo vamos a contar tenemos un hierro y tenemos dos hidrógenos números de valencia dos más para el hierro uno menos para los hidrógenos se entrelaza a este necesita dos enlaces y cada uno de estos uno un enlace para el último que es el hidruro de hierro con valencia tres más vamos a dibujar un hierro y tres hidrógenos uno dos tres dibujamos valencias tres más en este caso para el hierro uno menos uno menos uno menos dibujamos tres enlaces y verificamos que cada uno de estos hidrógenos tiene un enlace por lo menos con el átomo del hierro como pueden darse cuenta de esa manera funciona la fórmula desarrollada bueno amigos eso fue todo por el día de hoy espero que esta información haya sido valiosa para ustedes recuerda suscribirte y darle me gusta a este video ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad recuerda que te hablo Winston Mera nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Biologando Ando el canal donde la biología se vive chao chao y